Bidón de gas, fabricar Podemos hacernos 15.000 Eso es mucho, eh A ver, termina Es muchísima gasolina, tío, es muchísima gasolina Con mil de... Esquisto que pilla es muchísima gasolina No... Me esperaba 500, ¿vale? Hostia, a lo mejor no vamos a por esquisto nunca más Puede ser, eh Mil por diez igual diez mil de gasolina Sí, pero no recordaba que fuera tan salvaje Es que estoy muy acostumbrado a mods que me dan muy poquito Entonces, que me den tanto no... No sé, no estoy acostumbrado Vale, bueno, pues sí, teniendo tanta gasolina Vamos a pillar ya la gasolina, tío No vamos a volver a minar para nada, ¿por qué? Y ya puedo bajar de aquí esto Mandar el pico al cajón Esto me lo quedo también Vamos a cambiarlo por la espalita, la dejamos por aquí Lo demás, bueno, esto también, gasolina aquí arriba Que ahora ya sé por qué faltaba un hueco Evidentemente eso era Y esto es lo que pasó cuando me lo han guardado todo en un contenedor Ahí está Vale, gente, pues vamos a romper lo que nos queda para reparar Que es básicamente... Tenemos que copiar este bloque lo primero Ahí estaría para dejarlo ya perfecto Esto hay que romperlo con la barrena, evidentemente Y luego lo vamos a montar todo Recargate, por favor Pórate un poco para hacer aceite Unos 200, vale Vale, y desde aquí ya podemos conectar todo Uno ahí Bueno, no hace falta saltar Bueno, en realidad aquí Como no hay pinchitos ya Estuvieron guay los pinchos, eh A mí me gustó la idea Es verdad que hay que ponerlos en cada horda Pero la base mola, sí Con los pinchos Yo creo que se hacen bastante daño con ellos Bueno, bastante Digamos que no se suben tanto unos encima de otros Y se apelotonan Que sería lo único Por lo que realmente merecería la pena Tener los pinchos ahí arriba Ya estaría, ¿no? Conectado, o sea, perfecto Muy bien Cuidado Lo tienes Uno y dos Salta ¿Qué no vamos a hacer todo? Lo hacemos todo En el otro momento tienes Tío, tú apúntate mis frases Que luego querrás repetirlas Y no te vas a acordar Hace un montón No prendo el Seven Days Tengo la gana de volver Sí, tío, la verdad es que es un vicio del juego Yo te lo recomiendo, Matuto Por si no lo juego Sí, sí, sí Está de ultra vicio el juego este No puedes no jugarlo Si lo conoces Anda Anda Pues no está mejorado Da igual, ¿no? Pero bueno, ya está Gente, lo tenemos preparado Esta es nuestra base anti-hordas Realmente está bastante más separado este lado que el otro Pero no me importa La verdad Ahora que lo veo quizá me da un poco más la bicha Pero claro, es que no está centrado Evidentemente, mi casa Pues es lo que veis Bueno, Rivendell ahí arriba ¿Qué hacemos? Son las 11 de la mañana Podemos ir a hacer la misión de nivel 5 Que tenemos en el prefab S8, ¿verdad? Y estrenar la katana a base de zombies Que quieren morir 3.500 horas Ostras, son pocas Me parece, ¿eh? No, no, para nada Tío, basta de publicidad La barrena abajo Esto hay que guardarlo Las cuchillas al final no las he puesto No pasa nada, ya las pondré No me corre prisa Esto también lo quiero dejar por aquí Esto ya lo podemos ir a colocar a la fragua ¿Dónde quiero poner las fraguas, tío? Porque ahora me la he liado Yo estaba todo bonito Y ahora no lo va a estar Porque yo aquí quería poner Una segunda mesa de trabajo Que por eso está esto así Entonces las fraguas ¿Dónde las pongo? Para que no... Al lado de la mesa de química Y quito las plantas Y pongo aquí las fraguas A ver Baja la fragua La fragua Fragua Baja la fragua Esto es el shift, tío Que hay que apretarlo con odio extremo Ahí está Estas son las dos fraguas nuevas Vale, no están estupendas Pero ahí van a estar de momento Y una de las plantitas La vamos a poner aquí Que plantitas tiene que haber, gente Pero si no Está muy soso Esa, Malcut ¿Qué tal, tío? A ver Uy, mira Si tenemos un montón de... De cositas para poner aquí a funcionar Claro que sí Y aquí vamos a meter algo más de hierro Ahí estaría Y a ver Tú Vas a ponerte esto Vas a ponerte uno de estos Tú vas a ponerte otro Where are you? Vale Y nos quedaría uno para qué Pues no lo sé Tú si lo tienes Tú no Pues aquí Ahí está Y nos faltan los crisoles Crisol Acte dos Solo puedo hacer uno Porque ¿qué me falta? ¿Me falta la fe? No ¿Qué me falta? Ah, y me falta el arcilla, tío Hay que pillar un poco de arcilla para el segundo crisol Vamos a ello Tómate uno Lo bueno de la navegador Lo bueno de navegador Aparte del rendimiento es que los viajes no son tan largos Es cosa de una hora te das vuelta completa en mapa Sí, sí, es verdad que vas muy rápido en el navegain Eso es verdad Lo único es que es verdad que te lo sabes Te lo sabes Porque es el mapa donde hemos jugado casi todos muchas veces Y es lo malo Que te lo sabes De memoria no yo Pero muchos de vosotros seguro que sí Y claro, pues bueno Pues tienes que tirar otros mapas O de pregen O de mapas editados Para no aburrirte Al menos de las localizaciones y tal Los prefapses son los mismos Pero por lo menos Anda, mira lo que había aquí Que no me lo sabía yo esto Pero bueno Ojalá metieran en cada alfa cositas nuevas En cada mapa, tío O sea, metieran cosas nuevas en casi todo Eso estaría guapísimo En vez de quitarlas Parkour es la clave Por cierto, ya me habré hecho uno Y debería hacerme otro Grisol, fabricar Bueno, no sé si hacerme otro No, es demasiado caro Lo hago ya Grisol Panet Bueno Ahí No vaya a ser Que la monte Y ahora vamos a poner 14.000 Tenemos, ¿no? 7.000 para ti 7.000 para ti De hierro tenemos 20.000 O sea que ponemos Así y así No, no es mucho Pero bueno Para ir empezando no está mal ¿Tengo yo por aquí carbón? No Pues le pongo madera Tampoco pasa nada No le vamos a poner la mitad Bueno, sí, sí Sí le vamos a poner la mitad de hecho Sí, porque son solo 100 y pico O sea que 180 No es nada la verdad Y a funcionar Bueno Qué pena no poder hacerme los fuelles, tío Pero Pues es lo que hay Soltemos cositas, gente A ver qué nos queda aquí por colocar Nos quedan Estas dos cosas Esto para vender también Esto aquí Bueno, no Esto realmente aquí no Esto fuera Me faltaría Aquí en varios Vamos a poner la plantita Comer ¿Qué hay de comida? Un estofado No para comer ahora Sino para hacerme comida ¿Esto cuánto da curación? 40 Muchísima curación Tengo tres huevines Quizá me pueda hacer otra tarta De las buenas Quizá me lleve esto Vale Y aquí vamos a dejar los tarritos Exacto Vale, gente ¿Qué podemos seguir haciendo? Porque aquí Bueno, de momento Hay po... Bueno, vamos a sacar el hierro de aquí ¿No? Yo creo Eh... Hierro Eh, no Bueno, hierro forja Pues hacératelo Ahí está Hierro normal no puedes sacar Sí No Hierro, tío Sácalo Abrecate todo Ahí, a tope Me lo das todo Me lo das todo Tú también Tú también Vale Este, bueno, no se ha hecho Porque son tres minutazos Y evidentemente Le queda un ratito todavía Hicieron un copero Viene gente, eh No sé por qué Pero viene gente Vamos a saludarles A ver Eso Por aquí Nada, nada de antihordas Bájate Vente Eh Eso ha sido un brazo Ahora va a ir una pierna Venga, hasta luego Joder, qué crueldad Me está dando hasta pena, eh O sea, que se va a morir solo, ¿sabes? Pero Fíjate, eh Pobrecito, tío Va reventadísimo Vale, vale, vale Venga, se acabó de sufrir No pensé que se fuera a desmembrar Pensé que se iba a morir mucho antes Se ha leo gratis el Encauset Mañana tiene pinta de Que será el metro Oh, vámonos, eh Pues darle cañita, gente Que eso tiene muy buena pinta Bueno, a ver Son ahora mismo Las 11 y 51 Llevo He comido, he bebido Tengo alimentación Oye, tengo Que hacerme Reaper Kids, eh O me faltan O los he perdido ¿Me he gastado tanto Reaper Kids? Puede ser, eh No Kit de reparación Kit de reparación How much? 23, fabricar Vale, nos vamos a Mira, un crisol Ah, por ello Vamos a dejar esto aquí dentro Ahí está Y nos vamos a llevar Pues más Reaper Kids Lo que tenemos Evidentemente son 3 minutillos Y nos vamos a ir a la misión O que sea nivel 5 y de noche Nos vamos para allá ¿Sabéis? Si funciona la pistola del 45 en sigilo Estaría muy bien Voy a probar a ver si me puedo ir con la otra A ver si hace bastante más daño 12 más de daño Vamos a probar, ¿no? Es nivel 6 y tal Modificar No sé si funciona para el sigilo O si tiene Me nota muchísimo en armas con... Mira La USP sí Tiene muy buena pinta Cualquiera de las dos tiene muy buena pinta Pero la USP tiene muy muy buena pinta La cosa es que me da cosica El hecho de los perks del... De 9 milímetros No poder aprovecharlos Eso es lo único que me tira para atrás De no utilizar esta En vez de... En vez de la USP Pues la Colt está impresionante No lo sé Es que la... Uy, perdón Sí La llevo por eso, tío Hace mucho daño y tal Pero... Esto también hace muchísimo daño Es que son... Son 12 de diferencia No lo sé, tío Estoy dudando Pero la voy a probar y ya está, ¿no? Digo yo ¿Qué más da? Si no, pues no Y la cambiamos una vez más Ah, no, espera Al revés Modificar 1, 2 Modificar 1, 2 Ah, no se le puede poner Espérate Porque esto lo cambia todo Uy, hostia Eso es peligrosillo, ¿eh? Daros cuenta que necesitamos Un montón de capacidad de parada A ver Dar menos munición También tenemos menos munición Son 8 balas, ¿eh? Bueno, pues ya está Ya se queda aquí Gracias Claro, no nos renta No llevar capacidad de munición No nos renta en absoluto Pero nada, ¿eh? Entonces esto fuera Esto fuera Esto adentro Vamos a ver si pudiéramos ponerle algún gatillo Que lo he intentado Pero creo que no se pudo Modificación de puñadura frontal Mejora la guerra de la precisión al disparar Desde la cintura O mientras te mueves Vamos a probar Gatillos Yo no creo que se le pueda poner un arma de mano Pero, y si, si Modificar Ah, que solo tiene dos huecos Cierto que no es de nivel grande Mete tanto daño Que creo que es de nivel 5, tío Algo así Bueno, da igual Vámonos a la misión, gente Que es lo que queremos hacer todos Me voy a llevar curaciones de las buenas Por si acaso Que me conozco Ahí está Me voy a llevar también un poco de esto Ahí lo tienes Mitigación de daños No Esto, infecciones Sí Eh, botín nada Hacer daño tampoco Tengo 7 No voy a gastar tantos Ni de coña Espero Vale, ahí está Vale, pues vámonos Nivel 5 A las 2 de la mañana O sea que bueno No vamos a hacer la misión casi de noche Pero prácticamente Al menos la iniciamos de noche Y Espera Espera, espera Control de calidad Vale 1 2 3 4 Bueno, da igual Ahí mejor Vale, herramientas juntas Armas juntas Y reparaciones Y de todo Solo tengo 10 ganzúas Lo cual Tengo que no fallar demasiado Tengo bastante gasolina Muy poca comida Pero No la Justo la que necesito Y bueno Un destruido de rocas Que ve todo saber Por qué lo llevo encima ¿No? Misión 5, gente En el Sunway Foods Ya tenemos pillado el botín Ya hemos subido Quiero recordar Así que Ahí arriba no queda nada Para nosotros Dejamos la moto Y Bueno, me voy a llevar Unas piecillas ¿Por qué no? Y luego ya Volvemos con Con todo Por cierto Me acaban de dar un mazo gigante Con el coche Con el botín del coche A ver Un momentito Un momentito Por aquí Por favor Vayan pasando Me alejo El señor este Como se mueve Me parece increíble Como os movéis De rápido Tío No porque corran Sino porque Como que Driftean Tío A ver Un ferao Pues me duele Me duele Que flipas Tengo la armadura Bien Tío Me duele Mogollón Si O sea No está Al 100% Pero está bien No está rota Ni nada Oh Siento Demasiado dolor Siento en esta partida Gasolina No tiene gasolina Consume mucho Evidentemente No consume mucho Pero tengo bien de gasolina O sea Llevo Llevo 4000 Y tal Y voy pillando de los coches La gasolina no es un problema Pero sí que consume la moto Es normal También va a 200 por hora Perfecto ¿Viene alguien? No parece Sí Sí parece Te había oído Pero no te había visto Yo creo que voy a tirar de armas de fuego ya Me bajan mucho la vida constantemente Nada tío Vamos a recargar un poco Por si acaso Le hago bastante menos daño Que con la espada Claro Pero bueno Por lo menos no me toca Que también es importante Venga Y yo creo que aquí Hemos looteado Si no todo Casi todo Abre la moto Vamos a ir dejando por aquí Casi todo lo que se pueda dejar Bueno Las piedras las tiras al suelo ¿Qué más podría tirar? Esto lo puedo tirar al suelo Que lo puedo hacer Esto lo guardas Esto también Esto al suelo Esto al suelo ¿Que lo podía hacer con la D? Sí Cierto Lo podía hacer con la D Bien Vámonos Adentro Vigilo Máximo De hecho 36 virotes Voy a ir con la pistola Son muchas más balas Pero prefiero guardármela Para los tochos La ballesta Este por el otro lado ¿Verdad? El otro día me comentaron Que había un libro Para saltar en sigilo Yo eso no lo sabía Uy mira No lo sabía Que había un libro Para el sigilo Para saltar Quiero decir Acuérdate de que van En línea recta Para evitar Esos amagues Sí van en línea recta Pero cuando les apuntas Con el arma Se apartan Uy sí Míralo Ay ya Se ha hecho de día Bueno da igual Realmente si es que En realidad corren O sea yo los tengo puesto Para que corran igual de noche Que de día os ha quedado lo mismo ¿Qué tal se ve ahora? Ah igual de mal A ver si solo eres uno Voy a intentar meterte Sí con la katana Pero es que se ha quedado Topillado ahí el pavo Venga tío Que te estás bugueando No te duele ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Soltar al loot y todo Ya veréis No Menos mal Bueno Por lo menos No he soltado el loot Yo tenía ganas De ir looteando Pero claro Uy aquí muchas cajas Para lootear Como para dejártelo Lo que pasa es que Todos van a ser Sanguine boots Claro sin lootear Lootear sería lo mejor De todo Pero no se puede Uno Dos Qué cabrón Tiene un 5-6% De recarga Cuando puedas ¿Cómo? Acuérdate de que No te he entendido Un other one Tío Sales tan rápido Que es que claro Te caes Bueno pues ya no vamos a llevar A la hecha encima Gente no nos sirve para nada Tenemos la espada Que lo hace todo por nosotros Maravilloso ¿Quién ha sonado? Ha sonado alguien Ha sonado alguien Tío Voy nervioso Voy a quitarme Uy mira Un señor Y una señora Voy a quitarme las gafas De visión nocturna Que me gustan Pero No veo nada Aquí personas Vale ya estaría La moto tiene poca gasolina Ah vale 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 Gracias tío Pues gracias 4.500 Yo creo que vamos bien de gasolina He traído de sobra Porque me pasan esas cosas Entonces Prefiero llevar de sobra Básicamente Anda mira Agilidad ¿No? Si si Vale está bien No creo que la use Pero bueno Es mi rama de De trabajo De hecho Cuidado eh No la uso Cuidado Esto a ver ¿Dónde lo pongo? Aquí mismo por ejemplo Para stackearlo Me llego a las gafitas de habilidad Y me subirá puntos ¿No? Digo yo con el sigilo Y tal Y hacer daño Claro es que yo nunca he ido Por el sigilo Entonces claro Se me hace raro Utilizar esas gafas Quizá para esto Si que necesitamos El hacha Te quedas Te quedas ahí Nada Bueno Nada tampoco Pero luego lo junto Y lo vendo Zombies Bueno zombies 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 Cuidado porque Mira lo que hay ahí arriba ¿Sabes? Alta traición Chaval No le duele Yo creo que a esta tipa Si que le vamos a meter Un flechazo en todo A la cara Tiene pinta de ser fuerte 500 de vida Que lleva El pavo Este también está Bueno estoy bastante menos fuerte La verdad A pesar de estar blindado Vaya Que pena Tiene solo 200 de vida Claro Junto con el blindaje ¿No? Bloqueado ¿Y dónde están? Me lo estoy saltando Algo Y no me doy cuenta Aquí hay peña arriba Fijo Es que veo los circulitos Pero no los veo a ellos Quiere decir que están escondidos Corremelón Yeah No Ya eh Bueno voy a empezar a repartir Con el hacha O con el hacha con la espada Gracias por tu loot Venga esquivo con el cuerpo O sea esquivo yo Oh Pobrecito tío Ese Juan Juan bebé Gracias por el follow Tío A ver Hombre Espérate Espérate lo que nos han dado Ponte esto aquí Anda ¿Cuánto daño tiene? 73 Esto es un fusil de precisión ¿Eh? A verlo todo Papi Vamos a ver No tengo munición para él Evidentemente Pero sí que lo vamos a tener Con la primera persona Que venga por aquí Apunta super guay Este arma Por cierto Está super guay 9 balas Que tiene encima Está muy bien Como cargador Para un fusil de precisión De 70 de daño Está potentillo Me gusta mucho esto Que nos acaba de tocar Estoy muy emocionado A ver si nos dura Hola Zombies Os oigo Pero no os veo Y eso no nos mola nada Están todos aquí tío Abre Sí Pues eso 70 de daño Que hace No está mal Y suena guay ¿Lo veis bien? Porque como le bajamos El volumen al juego Lo mismo se oye bajito Ahora que lo pienso Esa Está guapo El rifle este ¿Cuánto es el tamaño De revista Del fusil? 9 milímetros O sea 9 milímetros 9 balas Solo 2,5 de daño Por Normal Es un fusil Relaja Steve Relaja Seguro que viene De meterse algo raro En el baño Seguro Porque ha venido Súper nervioso Y con esta Además Con la pelinga Y del 7 days La fiestera Vamos Nada Nos quedan otros 2 por aquí Que estos si que van a ser De pistola Y este Yo creo que Ah no Es que hay otro más aquí Espérate Eh Intentaba ir en sigilo Y no me has dejado Oh No tiene nada Vámonos Nos queda alguien Por aquí Míralo Si es que está ahí arriba Uh Baja de ahí Uh ya llegó Es que son vacaciones Y hay más gente Viendo streams Entonces es momento De spamear Joder que pesado Pero si no vale para nada Bueno gente Pues vamos a darle cañita O sea vamos a seguir Quiero decir Dame el trocín este Gracias A ver Esto será por Aquí supongo ¿No? Es que tiene pinta De que por aquí he venido O sea que por aquí no es Damos toda la vuelta Despierto a medio prefaz Por si acaso No viene nadie No viene nadie A ver No hay Busco las luces ¿Vale? Pero no las veo Y aquí ya he llegado Es por aquí No No lo entiendo Ahí me dijeron Que este juego era fácil Bueno difícil no es ¿Vale? Pero te pierdes Ah mira Aquí hay una luz Hay una luz Yeah Vale La luz está allí Y la salida Hay donde voy ¿Eh? Peñita No peñita Corre Me lo estoy inventando mazo Pues es por aquí Vaya Que suerte chaval F5 señores Si se borran Es que son Vale ¿El qué? No sé a qué te refieres Con F5 Uy Mira mucho el luta Bueno mucho el de sandwich foods Lo cual no mola nada Aquí no hemos estado ¿no? Pues sí Lo parece ¿Lo veis? No me asustéis ¿eh? No merece la pena Ya os lo digo No me asusto con facilidad ¿Te imaginas? Míralo ¡Eh! Relax Que malito soy Con lo fácil que es disparar Desde la cadera Y lo poco que lo hago Se ha asomado ¿Lo habéis visto? Ha levantado la cabeza Para mirarla a la bala Y se ha quedado uno de vida El tío ¿eh? A uno de vida ¿Qué te has quedado? ¿Eh? ¿Sí no? ¿Suena oso? ¿Lo habéis oído? Igual que lo he oído yo Sí, sí, sí Ahí está bueno La madera sí que me la llevo Que la puedo acumular Eso no ocupa espacios Piezas eléctricas No me llevo Que no gasto Pero el oso es de fuera ¿eh? El oso no No quiero nada con él Esto me lo das Y esto me lo das ¡Qué susto me ha dado la mochila tío! ¡Qué susto! Pensé que era el oso Ya veis que no me asusto con facilidad Pero ahora mismo por dentro Estoy medio muerto Uf No hay nada aquí para mí Vámonos Oye pues que Que no hay peñíscola ¿eh? ¡Eh! ¡Hostia! ¡Ese! Esto me ha dado tío Y esto nos da una receta Comida Bueno me lo llevo todo Ya está Han muerto muy bien Esos de ahí ¿eh? No sé por qué se han muerto también Pero perfecto Por mi bien Vale, 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 vale ¿Esto lo podremos hacer en sigilo? No lo creo Pensé que no se ve una mierda ¿vale? Voy a poner la luz A pesar de que claro Me fracasa el sigilo al máximo Pero bueno Da igual Le diría es que lo podáis ver ¡Eh! Sigo en sigilo ¿eh? Pensé que no se estaban enterando de nada Con Sergi ¿Cómo? Ese prefab nunca me ha tocado Ni lo conozco ¿No? Pues yo si lo había jugado ¿eh? ¡Ah! Bueno has protegido a tu compañero Has hecho muy bien de guardaespaldas Pensaba dispararos a los dos a la vez Abrimos cajas Gente A ver que tenemos por aquí Unos pop and pills Bien Un reconocimiento Esto me viene bien Porque al final las vendas Pues hay que hacerlas ¿no? Y las necesito Voy a comerme una de estas Tío Que hace mucho que no me meto una pastillita Y esto es todo Todo beneficio Menos por el agua Vale Creo que miro en la partida Este reflejo de la pistola Me tienen latizado Es que son muy bonitas Las armas de este juego O sea de este mod Tío Molan Molan mucho Va tío Plomo de mierda A ver Creo que suena Es un Sí Ven Oh pero ven No te vayas Ojalá lo pueda matar Eso es Matar prontito Bien Esto me voy a caer Con el parkour Así que pongamos Un par de bloques Ahí está Y así no me caigo Uno Me lo llevo todo Dos Me llevo esto Me están pegando Tirorirorito Tirorito No estoy tirorito Uy No llega la katana En serio Un arma de metro y medio Lo invento Vale Pues son 90 centímetros Realmente Un metro por ahí No llega No llega Oh mierda 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 Me he caído Vale Da igual Iba a subir Por donde pillase Pero Mira Mira Solo eso Ya está llegando Cuidado A los zombie Bueno 2000 de vida 1999 A punto de llegar Al efecto 2000 El pavo este La idea es que no rompa El bloque antes de entrar Y que yo si Pueda acabar con el Ahí estaría Y ahora te mato Con el rifle Ahí está Poder Dame los torcines Porfa No llego Bueno No voy a intentar Lootearlo rompiendo la pared Porque van a entrar zombies Así que ese oso No lo pillamos Vámonos gente Solo por un loot Que no ha sido muy bueno Nos hemos caído ¿Es por aquí? Si Vale Hay más gente como tú Arriba en el techo No parece que haya peña ¿Verdad? Y la katana me gusta Pero tienes que acertar mucho Para hacer una katana Nada Tengo que pegarles fuerte Porque si no No funciona Yo quiero pegarles Normal Pero no No los doy matados Tío El machete era No sé Para mí más sencillo de utilizar A ver Que hay para todos Tranquilos Me ponen nervioso Los zombies tío Ha echado un trago de algo Yo creo 1999 de vida Esperaba 2000 Que excepción Estaría bien Hostia Fatal Muy mal 1999 no Caca 2000 o nada No haber venido Haber tenido 2000 Fuera Bueno ¿Tú qué tienes? Una hojita 20 de hierro Que no sé ni por qué los pillo Llevo dos radiadores Está muy bien Buen loot Y ya estoy notando La sensación de mierda En el inventario Uy mira Eso sí es una receta guay Pero ya la tengo Claro Bueno pues esto romper Esto tirar Esto tirar Es que la madera Ah no me he traído madera Tirar Tirar Sin problema Ninguno Tirar Fuera Beber Y ordenar Bueno de momento No va mal Las setas no las tiro Pero cuando me sobre Me falte espacio Perdón Ya empezaré a mandar cosas A la basura Nada Eh a ver Más uno ¿Son mejores? No Nada Ahí te quedas Dios Tiran a matarse ¿Quién se va? Bueno gente Salgo un rato Y vuelvo a vuelo Bueno Dutra Pues que vaya muy bien Tío Luego nos vemos Me lo llevo todo Dios Yo creo que ha sido El potenciador de colleja Lo que le ha hecho Tanto daño Está el 2x Y el por colleja Y por colleja Es que te mueres Instantáneamente Seas quien seas Aunque tengas Un oso de 2000 de vida Voy a apagar la luz Sé que no se ve una mierda Quiero probar un crítico 6,5 de crítico Chaval Eh flipalo Esto es por las gafas A probarlo Este señor dice Que quiere un crítico También A ver si llego No, no, no No es por las gafas ¿Vale? 6,5 con la espada De crítico Eh, vamos Vamos en sigilo Con la espada Gente Verás que tortones Se van a llevar los zombies No se lo van a creer Verás Esta, esta, esta Es Toma Mira, siguiente Ah Imparables Chaval Somos imparables Se zombie Bienvenido Me gusta tío Es como mezclar zombie con sony Me gusta Está guapo Bueno, pues no se para que te recojo Vaya mierda Esto me lo veo Esto que tiene Abre Pasurilla Bong Bong Uy, eh, claro No hace suficiente ruido como para Despertarlos ¿No llego? No llego tío Ojalá se pudiera pinchar con la katana Una estocada Y todo guapa No veo a nadie por aquí Pero seguro que hay alguien Sí, míralo, míralo Eh Esa Quieto Eh Vaya esquiva más guapa tío Enséñame Ah, está el bonus del dos por El bonus de daño por bombazos Sí, sí, eh Son tochas También es verdad que le pego con el golpe fuerte No le pego golpe suave cuando voy en sigilo O sea Voy con toda Bueno, los pegamentos no Pero lo demás seguramente lo tira la basura Muy probablemente Me estoy cayendo No me lo he liado No me lo he liado Porque el juego El juego me quiere como pocas cosas me quieren a mí en la vida Eso es feral Vaya, eh Splinter Cell San Fisher is Is coming ¿Tú qué tienes? Oh, no, agua mineral Esto está guapo Esto sí me lo llevo Oh Funcionas Y rocas No llevo Oye, eh Lo de rompecráneos solo es para el Para las armas contundentes, ¿no? Bueno, es daño cuerpo a cuerpo Más 50 Jeje Pero va a comer Usar Venga, ¿cuánto dura? 5 minutos es poco Es poquito Pero bueno, a ver Tampoco nada No quiero nada Nada Esto me lo llevo Nada Pero bueno, está bien 5 minutillos Podemos pegar más fuerte con la espada Eso también está bien Lo que he doy bloqueado Por aquí, ¿no era? Queda una puerta, pero ¿Es esta puerta por aquí? ¿No? Anda, qué raro O sea, que no había que venir por aquí Anda, que O sea, que esto es una trampa Que te caes y luego subes Claro, pero si no te caes Al final los zombies no los matas Entonces es por aquí Vale Quítate esto No se ve mucho igualmente De hecho Voy a volver a poner Por aquí no se puede disparar arriba Estoy temiendo buitres Está bueno Y ya estaría Melón Tactical Recon Sniper 360 Anoscope Kicks Start Kicksfucker Dios Qué de movidas, tío Mira, no sé si lo veis Está justo aquí delante Ese Le voy a pegar a uno suave En plan, solo Solo golpe es normal Igual Es que igual Lo que pasa es que yo creo que le he pegado en la espalda Golpe normal Joder Es muy fuerte el golpe No, 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 no Te has enterado Te lo prometo Era broma Gua, chaval Ya estás listo para entrar en las ligas pro de Counter Strike Para ir a cuchillo corriendo a 200 por hora, ¿no? Esto por aquí no es, ¿no? Seguramente me voy a encontrar un camino roto o algo así Sí, estoy seguro de que esto estaba fincao Exactamente, fincao Vale, guay Pues nada, para arriba de nuevo Había que comprobarlo, ¿no? Porque como no me sé los prefabs Pues si no lo compruebo luego me toca volver Ahí, por aquí ya he venido Exit Exit No veo nada, tío Hombre, pollito Ese Más No más Hay que tener cuidado Creo que tengo el perk de no explotar las minas Pero no me voy a fiar un pelo del perk Porque me la voy a liar Vale, esto ya me estás dejando cieguísimo Vamos a poner la luz de verdad Que por lo menos haya más colores que el verde Cuidado, ¿eh? ¿Cómo explotan las cabecillas, eh? Agachas, perdón ¿Cómo? Si le acabas al disparar te da más multiplicador No, no, no Me da más multiplicador con los cuchillos Es lo que más te da multiplicador Y luego las ballestas también te dan bastante ¿Dónde vas? Yo creo que me he metido tan fuerte que ni se ha enterado De por dónde tenía que ir Pollito ¿Quién ha sido? ¡Eh, eh, eh! Era broma, tío Tío, nos hemos metido con él Y enseguida se ha picado, ¿eh? Joder, la gente ¿Hay otro? No, no Sí, sí, hay alguien por aquí, ¿eh? ¿Eres tú? ¿Eres tú que no se ha enterado de nada? Ven aquí Ven, verás Sí que se ha enterado, sí Ven, vamos a ponernos ¡Ay! Aquí si tengo puesta la... La visión nocturna Cuando le doy un toque a la F Siempre me pone automáticamente la... La visión nocturna Que está bien Porque me imagino que si la tienes equipada Es porque quieres usarla Pero claro Pues no mola Porque no puedes elegir Estaría bien Un botón Para cada cosa Ahí arriba hay peña, ¿eh? Vamos a no acercarnos demasiado Vamos a subir el sigilo Ah, mira Aquí abajo hay gente también He visto una cabeza Uf, cuidado esas minas Siempre me... Más como los zombies que me tiran... Sí, los zombies son peligrosos Porque es verdad que te explotan las minas, ¿eh? Mira, mira, mira Todo el tesorito de ahí aquí abajo, ¿eh? No le duele, macho Esto sí me lo llevo Y esto... También Vamos a echar un ojo alimentario, gente Que seguro que hay cosas que queremos tirar Como por ejemplo... Tú pa' fuera Tú pa' fuera Más Fuera Fuera Plumas fuera Nitrato Claro, con esto no puedo hacer nada Porque no tengo tela Así que en principio Esto tampoco lo quiero para nada Corta el sangrado Café tengo de sobra Claro, esto tiene agua 60 De momento no lo voy a tirar No lo sé Esto maíces tengo en casa Lúpulo no O lúpulo no lo uso No lo necesito Fuera Y bueno, de momento Más o menos tengo espacio Esto tíralo también Ya los echaremos de falta en la 21 Y eso también Todo esto fuera Vale Estaría Avancemos Daría bomba que cuando jugásemos en COP Hacer los prepa tier 5 en un día Va a ser la risa Ostras, eh Claro Claro, porque además esto no escala Con el... Con la cantidad de jugadores, ¿no? Simplemente Pues eso Es lo que es Y ya estáis Si sois 17 haciendo un prefab de nivel 5 O lo hacéis en un minuto y medio Es verdad que eso es así Es un poco mierda eso también, eh Hola Eh, se había despertado, eh El juego no se ha enterado de que tenía que haberlo... De que tenía que eliminar ya la condición De que no hay aplicación del sigilo Pero bueno No nos va veniendo mal tampoco Y ya tenemos la primera parte de la misión Ahora acabar de matar Que es por aquí, supongo ¿O no? A lo mejor no es por aquí, eh ¿Hay que saltar a esta zona? No Y si es por aquí, tío Es justo por aquí Me tengo que jugar la vida en serio Joder, qué mal me sienta esto Ahora Que yo no soy muy bueno con esto, ¿sabes? Tíralo Tíralo tu disparo Eh... ¿Cómo lo ha visto, eh? Es que si cae en este bioma es mejor Bloqueado Es por aquí, tío Voy a intentar subir a esta zona ¿Habéis desbloqueado? ¡Ah! Qué hijos de puta Cómo te lo ponen siempre bien calentito Era por aquí, tío Anda, mira Un señor Este yo creo que está muerto ya de base Sí ¿Eh? Daría como... Sí, sí, con Lucas saltando ese medio prefab Y nosotros siguiendo las luces Sí, total, eh Lucas yendo a por el botín de... No, es que está aquí, tío El botín 3 está en la sala número 14 Ir directos Que se os ha de memoria Es increíble Cada prefab, ¿no? Este Cada prefab Es alucinante Creo que esto Lo vamos a reparar ya Voy poniendo la katana Ponemos la luz de... Splinter Cell Y esplintear ¡Uy! ¿Cómo lo has visto, eh? ¿Qué único crack eres? Hace mucho que no me soltáis loot, eh Son unos agarrados que flipas Bueno, agáchate ¿Hay gente ahí abajo? Eh, ahí hay uno, tío ¿Tengo que ir ahí abajo? ¿Tengo que volver otra vez para abajo? Tiene toda la pinta, eh Fastidie Sí, sí, sí Que sí, que sí Que es para abajo otra vez Yo aquí ya he estado No es por aquí, ¿verdad? Sí Mira, ahí hay peña, tío Pero claro, por aquí no he ido Vamos a ver Aquí hay una ventana Y había zombies O sea que aquí hay que entrar Fijo En una caja secreta Con cositas interesantes Sube Oye, qué brinco he dado ahí, ¿no? Ah, no era nadie, tío Era un trozo Mierda Oye, qué brinco Os pego ahora en sigilo ¿Por qué salto tanto? Me gusta Sube Te llevo ¿Quién se entera? Alguien se entera Bueno, por aquí debería haber más peñícola, eh Vamos a ir abriendo por si acaso Ahí está Mira, este uno Hola Y por ahí debería haber otro, sí Y más gente abajo Vale Vamos ¿Estas eran las rendijas que se veían desde arriba? Podría ser, ¿no? A ver Otro Este no se iba a ver en la nuca Pudiera ser Malamente A los huevos Me voy en melón Tengo que pasar a las perras Bueno, Starca, tío Que vaya muy bien Que vaya muy bien Te lo he censurado porque has puesto perras Que lo sepas Para la próxima vez Espero que ya puedas ponerlo Por lo que sea decir perras No es lo mismo que decir perros Venga Duerme Nada de palabrotas Malkut Me tratas mal, eh Venga Tiene... Ostras, otro laboratorio Pensé que era el laboratorio de antes Y no, eh Y no para nada Oh S Cogelo Un trozo Esto nada Esto nada Puedo ir comiendo ya, ¿verdad? Así me ahorro un hueco Ahí está Y... Ya está Bueno, realmente esto sí lo podemos poner aquí arriba Por ejemplo A ver si pillo algo de comer Lo voy cambiando Abrimos la mesa de química Un pegamento guay ¡Hola! No sabes que estabas aquí Nada Pregadero Nada Silla gamer Gente por aquí Yo creo que sigue mejor así Vamos a matarlos primero A ver si puedo Uy Uy Me doy que cerquita Uy Cago en 10 Ahí está Me llevo esto Me llevo esto Mucho pegamento Me gusta Claro Si estoy lutando Y no me están pillando No pasa nada Por romper y tal Ah, pues sí pasa Menos mal que era blandita Por eso me la he jugado nada más ¿Qué ganas tengo de hacerme unos tier 5 en mis partidas? Siempre me pasa el 7 days antes de hacer las misiones gordas Es normal, tío Porque en el 7 days Cuando te lo sabes Se acaba prontito Es normal Es normal Pero bueno Puedes ir full misiones Y ya está En plan Hacerte una partida De esas cuales que te montas tú Que sea solo ir a por misiones En plan No puedo lutear más que las misiones que haga No puedo ir a otros prefabs Solo misiones Si es un prefab de mision Pues entonces sí Completo, eh Un irradiado, tío Voy a meterle al irradiado primero Porque tengo una curiosidad tremenda Por saber cuánto daño le puedo hacer a un irradiado Sigilo Voy a meterle con el golpe Suave Sí Casi toda la barra, eh Casi toda la barra, chaval A ver si la próxima vez puedo pillarlo Con el golpe fuerte Me acuerdo Y le Y le conseguimos bajar toda la barra Ojalá Pero fuerte, eh Meten bastante fuerte ya A ver, por aquí no sé muy bien cómo subir, tío Sé que puedo Pero me estoy enganchando con algo en el parkour Ahí está Ah, qué gusto, tío Parkour for the win, eh Fabiar Gracias por el foro, tío Dale En el melón Anda un pollito Ese A todos los pollos les digo ese, eh Cómo me meto con ellos Sigilo Pero duroso O sea, duroso Sigilo dudoso Tío, ¿por qué hacéis breakdance Cuando os levantáis? Yo quiero saber hacer brindades Con mi personaje también Aquí hay una escalera Esto es para subir Evidentemente Yo no he descubierto tampoco aquí la pólvora A lo que me refiero es que Se sube antes de lo que imaginaba Pensé que era por esa puerta ¡Eh! No, 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 no ¡Enfermedades! Que por eso no me gustan, tío Porque pegan enfermedades Y es muy chungo eso en esta partida Abre Gracias A ver O sea, que si pongo Mi perra Suerte En censura No, no No debería No debería censurarte eso Porque lo pones separado Pero si lo pones junto, sí Ya ves Es que realmente La censura es muy aleatoria, eh Hay un montón de palabras Metidas ahí súper raras Esto no era para nada, por cierto Y súper aleatorio Lo que te censuran Y lo que no Sobre todo porque Aunque le digas que No te lo censure Lo hace igual O sea, le da lo mismo Lo que tú quieras Como streamer Se lo tiene configurado así Y para adelante Hombre, lo vamos a probar Golpe fuerte El mismo daño Da igual que le peguemos Suave o fuerte Con el sigilo Se multiplica el daño Por lo que es O sea, 600 de daño 70 por 600 O sea, por 6, perdón Es muchísimo daño igualmente Aquí no nos hemos dejado Alguien, ¿verdad? Estos dos ¿Dónde están? Arriba Por aquí no es seguro ¿Vale? Voy a bajar Aquí a la escalera Buah Qué asco de luz, macho Están aquí abajo, tío Ah, no Se han tirado Vale, guay, guay, guay Ponte esto un segundo Que no veo bien ¿Se han tirado o no se han tirado? Se están tirando Pero que... Ah Y me falta otro Que es que este se ha tirado Pero al infierno Se ha tirado directamente Está para allá abajo Fijo Uy, que voy yo con él Uy Uy Bueno, aquí no hacemos nada Nos vamos Ya nos dirán quién es Siempre me toca un buitre Te peguen Sí Siempre que me toca un buitre Me pega alguna infección Siempre, tío Yo no sé qué es lo que tienen Los buitres del 7 Days Pero son unos liantes Voy a ponerme las gafas De experiencia O de experiencia Sí Y voy a ir ya con la luz Las gafas de visión nocturna Me gustan Pero me cansan muy rápido Porque el color es No sé si es muy real No tengo ni idea De gafas de visión nocturna Pero Sobre todo Lo que es Es muy Muy cansado Para los ojos Ya tengo los focos y tal No necesito nada más A ver Ir subiendo, ir subiendo Esto es muy rápido Solo uno Gracias Ahora, tío En orden siempre es mucho mejor Ya no hay puerta Hay peña enfrente Enfrente o arriba Tienen que estar Arriba O debajo I don't know Bueno, por aquí no es Bueno, sí Pero no del todo O sea, esta era una zona Ahora tenemos que encontrar La siguiente Que imagino que es por aquí Ya me está enterando la prisa Lo notáis, ¿verdad? Ya llevo mucho rato Haciendo el prefab Y ahora quiero correr Y es que esto está Petadísimo de zombies, tío Esta es la peor zona Para correr Sin duda No me la he liado de milagro Porque no tienen puesta La placa ahí Si no Es que ya estaba Ya estaba No muerto Te voy a decir Pero Eh, si hay peñita aquí Esos 10 kilos subió mi personaje Y no había cojones De bajar de peso Claro, tío Sí, a ver No sé Aquí hay mucho loot también Ah, no No le duele Está acostumbrado A ver Moríte Vamos a poner La espadita Y vamos a llevarnos de aquí Pues nada, ¿no? Porque al final son cajas de sandwich foods Que esto No nos va a dar Nada de nada Bueno, un potaje nos podía dar No sé, estaría muy bien Pero vamos Mucha suerte hay que tener Pues no Vámonos Sí A ver Hemos estado en este edificio Yo me conozco más o menos Por donde O sea, sé donde está el loot Perfectamente Eh, bueno A lo mejor no, ¿vale? Porque esto no lo sabía Ya he hablado muy alto Eh, tío, tío ¿Pero cuánto aguantas? Hostia, yo me najo Aquí hay mucha gente enfadada Tío, esto no es para mí ¿Puedes cerrarlo? Sí Ay, se han pirado O se han caído Se han caído fijo, tío Son medio bobos Se han caído seguro Ya me va a tocar buscarlos Por irme Garantizado, eh Mírala Aquí hay una ya ¡Esa! Oye ¿Puedes coger esto, por favor? Toma Te lo paso Ya, pues lo ha cogido perfecto Ahí hay otra, creo Quiero haberlo visto Pero bueno Ya tenemos por aquí Un poquito más de Eh, cuidado ¿Esto qué es? Hoja de entrada normal De acuerdo Esto Venga, tirar, tirar Y ya estaría, ¿no? En realidad ya estaría Vacío, bolsa vacío Perfecto ¿Y la comida precocinada quemada? ¿Qué? ¿Hay comida precocinada quemada? ¿Eso qué es? Eso nunca lo he visto ¿Dónde está la comida precocinada quemada? Tío, te lo has inventado No lo sé, no lo sé Es que no sé dónde está eso que me dices Ah, en el proyecto me refiero Ah, vale, vale, vale Estaba flipando Eh, no quiero nada de esto ¿Cuánto vales? 200 pavos Esto sí lo quiero Vamos a intentar abrirlo No tengo el juego de ganzúas Me refiero al mod A la primera, ¿eh? Muy bien Pues me lo llevo todo Y ya estaría, ¿no? Esto realmente no es lo del juego O sea, lo de la partida En el sentido de que no es el botín Final Pero este botín hubiera estado muy interesante Intentar pillarlo cuando entramos Pues hay que subir Lo que no tengo claro es por dónde He ido por allí He ido por aquí Aquí no hay apertura El otro lo tampoco parece Hombre, yo puedo subir directamente Pero no quería saltarme fases Por lo de los zombies y tal Aunque ya hay algunos que se han tirado ya lo vacío Y nos va a tocar Ir a por ellos Pues... No lo sé, gente Creo que voy a seguir vuestro consejo De ir por fuera a la escalera Que había que subir el tejado ¿Dónde estás? ¡Hombre! ¡Mutante! Pues no ha durado nada, ¿eh? ¿No era por aquí? A ver Escalera, ¿no? Escalera y al tejado Será esto Siento la pinta, ¿eh? Aquí no parece haber mucha gente Voy a correr Cerrado Se puede saltar Aquí no hay gente Bueno, basura, espérate Porque esto hay unas vendas A lo mejor me las puedo hacer Fabricar Pegamentos Mucho pegamento, ¿eh? Mucho pegamento En una tienda de... O sea, en una tienda En una fábrica de cocina De comida, perdón Que haya mucho pegamento Malo Malo, ¿eh? O más xantana Y esas movidas Mejor te lo guardas Tengo unos gomitos A lo menos de esa canción Pero bueno, yo no sé Así que mejor no pido Hostia, tío Ese juego es verdad que es muy troll El... ¿Cómo se dice? El propio zomboid, ¿eh? Hostia, mira, mira, mira Mira el juego Qué cabrón El juego Qué cabrón Cómo me quería tirar A la muerte, ¿eh? Pero qué mala persona, chaval Menos mal que... Bueno, pues tengo la suerte Que tengo Que gracias a Jesús Por toda mi suerte Y no me he caído, ¿eh? Pero estaba muerto ya Bueno, a ver Lo mejor no Pero... Uf, ahí le andaba Ah, claro Aquí no pueden subir, ¿no? Parece ser Voy a tirar de ballesta, tío Que la ballesta Así que suele darles bastante más fuerte Y mato a unos cuantos de una Darlen salvaje Venga, vay, estazo ¿Tú quién eres? A ti no te veo Salvaje Son todos salvajes, ¿eh? Pero todos Quizá algunos se libran En plan Pues porque es un irradiado de estos Pero casi todos No, no me caigo Si toco esto Vale, guay Melón Hay muchas cajitas para saquear En esa chimenea gigante De la fábrica Gracias, tío Ahora voy Ahora voy para allá Vamos a intentar lidiar Con toda esta peñíscola Y luego ya vamos a ver si Si en la chimenea Podemos pillar un buen loot Loot Madre mía El sigilo, ¿eh? Y yo decía No vamos a jugar en el sigilo Sí, sí Me... Uy Desapareció Me parece a mí que el sigilo Se va a convertir En mi herramienta favorita De matanza de zombies, ¿eh? Yo no me quería caer Hombre, espera A lo mejor desde aquí Sí que os puedo Loco, loco, loco Ponte ahí un par de bloques De estos guapos Que tú sabes Mmm... No, ¿verdad? Voy a hacer una cosa Voy a romper esto A ver si consiguen No romper el bloque Y les tiro una granada, tío Lo que pasa es que desde aquí va Ostras Está muy abierto esto Uy, qué rara esta escalera, ¿no? No va a ningún sitio A estos... Aquí se les ha salido la olla Te meto así en la cara Claro que sí Y a ti también Pues mira Voy a tirar una granada Pero la granada me va a dar Así que no la tiro Claro Ey, casi me caigo He notado el tropiezo súper cerca Vamos, que te mueras Dios, lo que aguantan los irradiados, ¿eh? Tienen fuerza, tío Bueno, nos queda uno En principio Nos queda uno Pero yo creo que está abajo del todo, ¿eh? Voy a bajar Y aquí está el loot importante No tengo yo un colirio, ¿verdad? O sí Yo creo que sí Yo creo que sí Vamos a tomárnoslo Tíralo fuera Y ya estaría Gafas de botín no tengo Pues con lo que vamos Bastante munición Vale Esto... Esto no Lo demás sí Cajas de sanguey A ver Un potaje Ya no me cabe Eso tampoco me interesa, la verdad Eh... Bueno, venga, me lo llevo Habrá cosas que tenga que tirar De lo que me interesa, ¿eh? Porque si no Fíjate, hay un montón de mierda Eh... Esto Daría Y ahora abrir el grande, ¿no? Que lo vamos a intentar hacer con la ganzúa Como siempre Como siempre que tenemos ganzúas, claro Hay alguna SMG que puedas hacer ahora Por la cantidad de balas de SMG De 9 milímetros Me... Quise comprar una, tío Pero al final no pude Porque no había... No había los vendedores Y ahora que es día 37 Si me gustaría hacer una ronda por ellos A ver si encontramos Algún vendedor que tenga SMG buena A la segunda, ¿eh? Muy bien Y a ver Eh... Muchas cosas buenas, ¿eh? ¿Qué podemos tirar? A ver Parte... Los papeles fuera Eh... Esto nunca lo uso Esto tampoco lo voy a usar Eh... Esto me lo podría comer No todavía Esto lo puedo pillar muy fácilmente Luego Esto también lo puedo hacer Que tengo muchos pegamentos El lúpulo no lo quiero La cerveza casi nunca me la bebo Eh... Ahora pillamos esto Esto También contigo Esto aquí Me llevo esto Esto si lo abro No me va a caber todo, ¿verdad? Debería no jugarme la hacha Y esto me lo llevo también Partes de... Lanza de acero No la voy a utilizar ¿Cuánto vale? 120 A mí Entonces hemos llevado todo Pero nos queda gente por matar, ¿eh? Qué pena que no me digan Si están arriba o abajo, tío Los circulitos Mira, eso sí que sería una buena Modificación del juego A favor Que sería Que pusieran en el circulito Una flecha hacia arriba o hacia abajo, ¿eh? Sería la clave, tío Oye, es por aquí, Matute Lo que me has dicho Oye, me he metido en plan Por aquí mismo Pero a lo mejor no es por aquí, ¿eh? Y craftable Eh... Vale, aquí había dos Que había que venir a por ellos Evidentemente Esto nada Esto me lo llevo Uy, cuidado, ¿eh? Hostia Hostia, qué cabronada Te mueres garantizado Bueno, te parten las piernas Porque te podrías mover hacia un lateral Pero... Qué mala gente, chaval Bueno, tenemos dos puntos A los que ir 16 metros Que esto me lo he dejado aquí dentro Y no sé muy bien Qué señor está aquí escondido Que no se ha activado Cuando he ido corriendo A ver Lo que hago ¿Quién eres? ¿Y por qué no te has activado? A ver Por aquí, ¿no? Ah, míralo Hola Pero ¿y esta persona Cómo está tan empanada? Ya te mueres tú solo ¡Curri! ¡Curri! Tiene prisa Tarda mucho en morirse, tío Le voy a meter Vale Y nos queda A 30 metros otro más Este por aquí Lo pillamos más o menos bien Porque podemos A lo mejor bajar Bueno, sí podemos bajar, ¿no? Venga ¡Eh! ¿Y tú? ¿Tú qué eres? ¡Oh! ¡Mira lo que es! ¡Puta madre! Vale Esto lo quería probar yo Aquí Modificar Vamos a quitar esta mierda En principio Y vamos a poner esta otra mierda Veamos Es que son todas malas, tío Es el arma Lo que no deja Que vaya bien Pero bueno Vamos a modificar Esto Le ponemos la mira Y por lo menos Ganamos un hueco, ¿no? Porque no tengo más modificaciones Que poner, parece ser No A ver Y este Modificar Tampoco puedo poner ninguna modificación Y ya estaría Bueno, pues nada Vamos a Ya lo he recargado Y este para abajo Vale, gente Espero no matarme Bueno, sé que no me mato Evidentemente con el parkour y tal Anda, mira Una cabellera Y ya está, ¿no? Vuelvo con el vendedor Vámonos, gente Lo tenemos Esto me lo leo Lo demás me lo llevo Y ya hemos terminado Una misión de nivel 5 Son muy largas, ¿eh? También es verdad que voy en sigilo Y en sigilo es bastante más lento Evidentemente Pero bueno Hemos hecho la misión Me voy a tirar por aquí Voy bajando de balcón en balcón Ahí Bueno, da igual Y ese rifle Parece hacer buenos damage Y Scar está mal Sí, sí Es mucho mejor el rifle Que el Scar, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo balas Por eso no lo llevo puesto Pero el rifle es muchísimo mejor Sin duda ¡Hostia, mira! ¡Vámonos! Me lo dan todo, tío Me lo dan todo Me encanta Modificar Vamos a ponerte a ti Esto, por ejemplo Esto lo vamos a modificar también Le vamos a sacar Este Modificar otra vez Dame Este Y solo tiene dos cachos Para ser de nivel 4 Vaya fracaso, tío Pensé que eras una barrina de verdad No es lo que me acabas de dar Pero muy bien, ¿eh? Muy bien Voy a intentar A intentar Voy a intentar Estackear algo aquí A ver si puedo A ver Soltar todo lo que puedas Poquita cosa, ¿eh? Voy a pillar esto 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 Y esto Y los muelles Y vamos a dejar aquí Todas las piezas de armas Porque Realmente lo que Vale, es que te he oído, tío No sabía lo que eras Pensé que era un oso Y digo Me la está montando el oso Estoy muerto Me paso mucho miedo en este bioma Pero bueno Ahora sí tengo espacio Para poder lutear un par de coches más Y sobre todo abrir esto Que tengo curiosidad Abierto Una torreta de escopeta Dos torretas de escopeta Dos Bueno Pues piecitas, gente Buscar Nada, piecitas Gente A por el airdrop Es lo que nos queda por pillar en esta zona Y a cobrar la misión Bueno Y vendedores Tenemos que visitar a los vendedores A ver si Si nos dan algo interesante Es como los fantasmas del pharma Aparecen cuando No se los esperas Y a la Julie lleva aquí todo el rato Lo que pasa es que Lo tendrá ahí en background Y entonces Pues bueno De vez en cuando se asoma Y nos cuenta sus movidillas Claro que sí A ver Es que no puedo con nada, tío Tira esto Tira esto Tira 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 El aceite lo puedo hacer Aceite Tío Cada vez creo peor Aceite, tío Sí lo puedo hacer Vale, pues aceite no lo quiero Tíralo Vale Eh Piezas de escopeta Oh Ea Ese Ese Acasnock Muchas gracias, tío Por esa raid Bienvenidos a todos Muy buenas Bienvenidos Conjunto de Modificaciones para la escopeta ¿Qué me das? Hostia Muy bien Ah, no puedo utilizarlo Hijos de Vale Mierda A lo mejor tú No, tú también lo tienes puesto Tú también No, es que todo lo bueno Lo tengo puesto Evidentemente No No podía ser de otra manera Pues tú fuera Tú 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 te lo bebes Y tú fuera Y bueno Es que me da una pereza Tirar cada cosa que tengo Esto fuera Venga La comida de gatos también Que yo creo que es la que no funciona para nada Y ahora Más cosillas que haya por aquí Ea Enesco Enesco Poison Bienvenidos Bienvenidos Muy buenas Mr. Panda Muy buenas Eh, abre Claro Semillas y tres Tal Pero ¿Dónde los has puesto? Nadie lo sabe Tres aquí Y semillas Guay Voy muy al límite Y esto es una receta Que no me puedo llevar Pero me daré igual realmente Calabazas No Comer ¿Me puedo comer esto? ¿Por qué no? Voy a celebrar que hemos hecho una misión de nivel 5 Y nos vamos Vale gente Y ahora ya quiero irme a casa Quiero irme a casa y dejar el inventario Que de verdad me explota la mochila Comida Metz Metz Y ya estamos preparados para ir a ver a Yen De hecho Vamos a llevarnos Uno de estos Por si acaso Y uno de estos Por si acaso también Y a ver que nos da Yen De todo cuando te da un salto Desde el suelo Si ves igual Si Si me he hecho la O sea la rampa está para antes Ahora como en el parkour Ya me da igual usarla Si te refieres a eso Porque eres rojo Casca Y quería cerrar Ah si ha cerrado Ha tardado un huevo Dame esto Y dame Nada más Hola Yen Uy perdón Pues Vengo a Uy mira un SMG Esto puede estar bien ¿No? Porque las SMG son bastante buenas Nosotros tenemos todos los perks de 9mm Esto puede estar muy interesante Y el casco de acero es muy pesado Entonces voy a llevarme la SMG Gracias Por cierto Os enseño el mod que he puesto nuevo Mirad ¿Eh? ¿Qué os parece? Que os diga justo al lado El sitio donde vas a ir Sin tener que entrar Ni nada Es la hostia macho A mi me encanta Apartament Brick Hospital Skyscraper Muy bien Y funciona en español Que era lo importante Que no nos funcionaba en inglés Solo en inglés Nos funcionaba Bueno yo creo que nos vamos a ir Al hospital Gente Es un buen sitio Mola bastante Es largo también Pero está cerquita Y mola Pero bueno Hoy no nos vamos a ir de momento Porque hoy ya no me va a dar tiempo Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Una pistola de nivel 3 No me interesa Trampas ¿Cuánto cuesta una trampa? 1.300 1.300 pavazos chaval El exigir Esto si me lo voy a llevar Pero después El puro Me da fuerza Y yo creo que puros no tengo No hombre Yo he puesto la bandana Que mola bastante Pero prefiero el puro La verdad Uf Esa SMG Tiene Pinta tiene La puedes ultramodear Si Lo que pasa es que no le va a caper mucho Porque la SMG al final Es de nivel 4 Tiene dos modificaciones Y es igual que la barrena Exactamente Pero bueno Le podemos poner cositas muy buenas A SMG Como por ejemplo El punto de mira rojo Y tal O cargadores Cargadores sobre todo Vale Hemos dicho que había por aquí Un puro Había Nada más El puro Y ya está Y quizá el elixir del abuelo El grande este Ver que son armas de bajo nivel Eso no me interesa Bueno Hay cositas que comprarle a Yen Y como nos vamos a hacer La ronda de vendedores Vamos a Comernos uno de estos De momento Que este es el que más dura 10 minutazos Y Quizá este Venga Que tengo más en casa Vale Puro Lo primero el puro Puro Dame Elixir Dame Más cosillas por aquí Nada más en principio Ok Por aquí teníamos Rondador nocturno Y el fal no lo voy a pillar Ni de coña Ya os lo digo El ácido El ácido que vende Es buen partido También Sí pero tengo 24 ácidos En casa Y no sé en qué usarlos Matute Para hacerte drogas Locas locas Mira ahí sí que me has convencido A tope Es que mira Estoy al lado de Yen Tío Y si me hablas de drogas No me puedo resistir Porque es que Está tan pesada Que es que No le puedo decir que no Y es porque es pesada Y nadie se piensa Nada al contrario Ya que guay La dianilla Y es que está tan guapa Porque entras en el vendedor Yo aquí a perder tiempo Cuando tengo metido un buffo Y tienes ahí Para que los zombies sepan Donde tienen que ir justo Está muy bien puesta Ahí la diana Yo no sé por qué Vengo por aquí Sí para pillar más dinero Y me tengo que vender esto Vale De momento voy a dejar las cosas Armas y munición Esto fuera Esto te lo pones Esto quizás armaduras ¿Por qué no? Drogas Y no En varios Varios el ácido Ok Y pillamos más dinerillo Me refiero a todo Lo que quiero vender ahora mismo Y se lo voy a vender a Jen Porque no me quiero ir más lejos De un momento El perk no me va a durar suficiente Se lo vendemos todo aquí A ver Habrá cosas que reparar Supongo Esto 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 Y ya La plata no tengo que guardármela ¿No? Creo No Pues Hola Jen Mira vamos a venderte cositas ¿Vale? Ya que estás aquí Vas a llevarte Esto El oro también Sé que había algo que hace con oro Pero no Me da igual Te llevas todo Te llevas todo Esa Jen ¿Cómo compras? Sí señora Muy bien Pues Un pastonal Que nos hemos llevado aquí Gracias a Jen Hombre Gracias por tu dinero Más que nada Estaba pensando Que por qué no te cierra el vendedor Ah porque he puesto un mod Tío Para que tengan todo Estén abiertos 24 horas Tío Que ya que es un Ostras lo siento lobo Tío Yo me najo por si acaso Que este se va a enfadar Fijo Lo tengo puesto Para que básicamente No cierren Tío Ya que son Hologramas Por lo menos Que sean 24 horas Es que no me gusta Que cierren la verdad Es una mecánica Que está guay Pero No me gusta Muchas minas Hombre Es que es de nivel 3 Tío Es que armas de nivel 3 Cuidado Solo son 9000 pavos Y esto tiene buena pinta Pero es mejor Que la que tengo ya No 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 es mejor En absoluto O sea que Lo siento mucho Inflige un 50% Extra de daño furtivo A las víctimas Que duermen por la noche Venga loco Me lo llevo Eso está muy bien Vámonos Un arma de metralleta De tubería Gracias por este botín Y ya estaría No tiene más ¿Dónde está la MAC? Aquí Que no No me acuerdo de ella ¿Dónde está la MAC? Tío La tengo yo en el inventario Y no ¿Dónde está la MAC? ¿Ya has visto? M1 Garand Munición Carga A MAC 10 Aquí está Ostras tío No la había visto Vale Tiene buena pinta esto Esto si tiene buena pinta No tengo ningún Esta si me la voy a comprar No la había visto Gracias por decírmelo Tío Eh A ver Usar Venga Vamos a comprarla Inventario El MAC 10 Eh Comprar Vámonos Esta tiene buena pinta 38 Bueno esta es Bastante más Pero es una pistolilla Y esto puede estar muy bien En SMG Puede estar bien Cuidado eh Esa yo lo voto Y esa Colt Colt Pero Colt Es Colt ya la tenemos Tío La Colt es la que tenemos en casa La Colt la tenemos en casa Que es la nivel 5 Que tenemos de rifle Esta es de nivel 3 Y es peor Ah nivel 2 Mucho peor Mete 51 La otra metía más Venga para echar temporalmente a Matute Pobre Matute Tío Tengo muchos más Dale Matute Hasta que te echen Vale Let's go Nada Hombre Mira 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 lo que hay aquí Esto Si puede estar más guapo que nada Porque esto si lo quería yo Me voy a gastar un pastonal hoy Pero que flipas eh Pero esto es lo que yo estaba buscando La Vector La Vector no la llevamos gente De una 17.280 pavos Pa Así Ni vengo con la tarta Ni hostias Me la llevo ya Si tampoco es que vaya a gastar mucho más La Vector si mola eh Esto puede ser un arma bastante pepiner Que en comparación Es mucho mejor eh Los peores dulces Ya lo tengo comido eh Tengo cinco minutos de De beneficio del vendedor Por eso no me lo he comido Uy ¿Qué ha pasado? Mira vamos a estrenar contigo el arma A ver cómo funciona esto La Vector que por cierto La va agarrando con una mano el campeón Ta 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 Gua chaval Y se recarga rápido Y está todo guapa este arma eh Hemos triunfado gente Hoy hemos triunfado Esta era la que yo quería de SMG La otra la probaremos Vale Ahora cuando vea un zombie Probo la MAC Para ver cómo es ¿no? Porque ya la que la tenemos Pues la probamos Pero qué cabrones eh 10.000 pavos que me han cobrado por ella Y 900 que me van a dar ahora Por si la vendo Vaya estafadores tío Vaya estafadores Cuidado eh Cuidado Esto es un desperdicio de balas Para la horda De brrr Venga hasta luego todo el mapa Si no te preocupes Pero gracias tío Se me podían haber pasado perfectamente Uy Todo lo que son consejos a mi me vienen bien Aunque sean redundantes No pasa nada Bueno esto tiene silenciador y tal Que está bien Pero esto no sé dónde meterlo Da igual Bueno gente pues lo tenemos eh Tenemos ya armas nuevas Armas guapas Tenemos las armas ya Este habría que meter un poquito de bala Y este también Evidentemente Y le caben 64 balas tío Apunta muy rápido Apunta muy bien Y de retroceso No tiene retroceso No tiene retroceso gente Bueno pues yo creo que hoy Lo vamos a dejar por aquí ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video